Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Stephanie Coleman y esto es Show Business, que comienza ya. Hoy en Show Business, un programa especial resumiendo parte de lo que hemos tenido en esta primera temporada en Venezuela. En esta primera parte recordaremos las entrevistas con Oscar de León, Vladimir Lozano, Alicia Banquez, mocedades y alquilados en sus visitas a Venezuela. Y yo, supo enseñarte el camino, cuando tú quieras empezar lo puedes hacer, a la la, no me orgullo el rodón, a tus pies. Stephanie, ya estamos al aire, góselo. Bueno, señores, con todo el gusto y el placer del mundo, ya que hablamos del mundo, el sonero del mundo, Oscar de León, ¿cómo estás? Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar pendientes de lo que nosotros hacemos con tanto amor. Mira, esto es un acontecimiento porque tenemos casa llena aquí en el estudio. Un saludo a todos, lo consideramos el panel. Cuando llega aquí, ¿será que vas a antímano? ¿A dónde te gusta salir? Bueno, no, voy a Acarayaca, Acarayaca me encanta, ese pueblo, ese pueblo necesita también cuidado, necesita cuidado, porque es un pueblo muy hermoso, tiene un clima tremendamente rico y yo tengo ahí desde más o menos 30 años, tengo una cinquita ahí y con estos días que estuve fuera o estos años, unos 7 años, pues aquello se descuidó y el monte creció y ya empezamos a quitarle todo eso. Yo ya no te voy a preguntar, bueno, si hicieras un libro, ¿qué título le harías? Ahora sería más bien si hicieras una serie acerca de tu vida o un documental, ¿qué aparecería allí? Eso lo vamos a preguntar a Sierra Alta. Ah, eso hay que producirlo obviamente con Miguel, por supuesto. Él quiere hacer una, como la vida de Oscar de León y con todo gusto vamos a poner nuestro empeño para eso. Yo tengo unos veintipico canciones inéditas que he arreglado y todos los tengo ahí para el momento en que haya la secuencia de grabación, ya acabo de sacar uno de esos y todavía no tiene título, todavía no tiene título. ¿Tienes todas esas canciones engavetadas ahí, Oscar? Sí, están metidas en la computadora, porque están arregladas y todo. Pero yo quiero que, a ver, alguna de esas 90, que obviamente es muy difícil escoger, porque cuando uno le pregunta a un artista, mira, ¿cuál es la que más te gusta? Va a decir que todos, como los hijos, todos son los favoritos, pero si pudieras sacarme una de esa gaveta, de esa computadora. Te voy a cantar un pedacito de la madre. Claro, cántenos algo, algo inédito. Segundo que pasa, ese ya no vuelve, como tú tampoco volverás a estar a mi lado, hasta ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué bien! Yo veo que tú eres una persona con un temple bastante firme, pero a ti algo que te pueda sacar de tu zona de confort. Por ejemplo, ¿alguna colaboración por allí? O sea, ¿tú te atreverías a meterte con el género urbano, de repente un reggaetón, de esas mezclas tan extrañas que salen últimamente con los que están sonando? Por ejemplo, un Bad Bunny. No, no tengo ningún problema de hacerlo. Inclusive, yo tengo más de 40 años viviendo a Estados Unidos y yo no hablo inglés. Y sin embargo, grabé un disco doble de inglés y español. Oye, ¿y qué tal eso? Y grabé New York, New York, On the Moon, como esos temas, pues. Mira, pero ahora me siento la peor persona y la peor fanática porque yo no te he escuchado cantar en inglés. Bueno, vamos a decirle a nuestro director que busque tocar de león en inglés. Búscalo ahí, maestro. Acá está además una cantadita, una canción. ¿Cuál es la canción? Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas tu firma, tú me beberá. La alma, su camba, señores. Es un baile para el que no tenga amores. Siempre es de remedio para todo el que llore. Y de medicina para que tenga dolores. La alma, su camba y que rumba. Está sabroso y dulce como aquella matunga. Tan el riso que me muero. Se me reo la lengua. ¿Te acuerdas de esas barricas de vino? Mientras más tiempo tienen, tú sabes, en esas barricas guardaditas en la bodega, más sabrosos saben. Bueno, así sabe la dimensión. Sabe a Venezuela. Sabe a folclor venezolano. Sabe realmente, eso es lo que hicimos toda la vida, importar, exportar nuestro producto que gustó en el mundo entero. De todas partes están esperando este reencuentro. Y mucha gente se viene para acá, para la capital, a estar con nosotros viviendo esto. Aparte de nosotros, que estamos emocionados cada vez que hablamos del proyecto, cada vez que ensayamos un tema. ¿Qué te acuerdas de cuál? Este, si tú supieras que siempre, o consentida, llevo tantas penas en el alma, o, bueno, tantos temas que tenemos montados que nada, hombre. Este, nadie me, ya no tengo quien me cante, ya no tengo quien me llore, ya para siempre me dijo adiós, el amor que yo adoré, para qué quiero la vida, si mi negra se me fue, si el amor que le tenía, para qué, para qué. Si tuvieras que abrir el show de tu vida, el de Vladimir Lozano, ¿con qué canción empezaría? Yo realmente me gustaría cantar en ese momento Blanca Azucena. Esa Blanca Azucena, este, igualmente como Taboga, si yo no canto esos temas, no estuve en el lugar, no estuve ahí. Entonces, y son los temas que piden muchísimo, mi adorada, no, no, no. Ahora yo siempre me digo, un tema que realmente es triste, porque realmente el papá no le entregaba las cartas a la hija y murió de tristeza, entonces pues la gente le encanta. ¿Sabes cuál es, no? ¿Cuál es? Le fui a dar una serenata a mi adorada, le canté lo más lindo de mi repertorio, me porté como un verdadero Juan Tenorio, y para qué, si no estaba allí mi amada. ¿Tú crees que ya en tu interior tú te sientes que despegaste? O sea, porque desde afuera vemos que hasta compartiste escenario con Marta Sánchez, eras telonera de Manuel, hasta Ismael Cala sigue tu trabajo. Son cosas que tú dices, wow, mira todo lo que ha logrado, pero tú por dentro dices, oye, ya yo despegué. O sea, en este momento ya yo despegué o aún te sientes que no has despegado por completo. Bueno, si puedo ser honesta contigo, de hecho lo conversaba con Haroldo Betancourt, y yo decía, mira, en estos días me dio como un bajón y me dice, por favor, Alicia, todos los artistas sentimos eso en ciertos momentos, que tú sientes que vas como navegando, 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 y sientes que como que no terminas, ¿no? Pero yo tengo que decirte que yo soy una mujer agradecida y puedo ver estos pasitos que han sido pasotes. Tener la oportunidad de ir de la mano de mi productor Miguel Sierra Alta y poder conocer a gente tan increíble, sin duda me hace sentir que vamos en el camino correcto. Quizás la fórmula no es como yo la pensaba o no es como quizás trabajamos nosotros aquí en Venezuela, porque además yo estoy proyectando mi carrera en otro país, ¿sabes? Es que es más difícil porque empiezas totalmente de ceros, donde la gente no tiene ni idea de quién tú eres, pero no sé si es que el colorcito me ha ayudado, no sé si es que yo tengo un angelito que me cuida y que hace que el camino se vaya abriendo. No creo que ni siquiera si yo me considerara que llegué, creo que tampoco lo diría, porque creo que hay tanto por aprender, pero me siento privilegiada y me siento honrada de poder conectar con gente increíble de la cual aprendo. ¿Cuál es la clave para marcar hito en la nueva generación? Y también, aparte de eso, para que la gente sienta tanta cercanía con ustedes. Pues no sé decirte, yo creo que se lo demos al cariño del público, a que es una gran canción también. Y que se juntaron los astros cuando Juan Carlos Calderón hizo ese tema y ha quedado un poco en la memoria de las personas. Y nosotros lo que intentamos es rejuvenecerla y de alguna manera, este año hemos grabado con el maestro Plácido Domingo, celebrando el 50 aniversario de Seres Tú. Álbum haciéndole honor a los grandes, ¿por qué? Porque, ¿cómo más celebra uno los 10 años? Con una gira, ¿cierto? Pues la gira nos agarró encerrados con una pandemia. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos una versión, nunca hemos hecho una versión. Hicimos una versión de una salsa, que es como Te Hago Entender, que es una canción muy conocida de la orquesta de Roberto Roena. Y a nuestra fanática le gustó mucho, a la gente le gustó mucho, empezaron otra, aunque sea otra más. Y bueno, en esa búsqueda de esa otra, eso agarró un efecto bola de nieve y se nos volvió un disco. Es un disco hecho por puros caprichos. Entonces, esta canción que hasta le gusta a mi mamá, va para el disco. Y esta, hasta se le dediqué a mi esposa, va para el disco. Y esta, hasta le gustaba a mi abuela, va para el disco. Y así, agarramos y terminamos con canciones de muchas latitudes, de muchas épocas también. Pensando en una cosa muy importante que nos ha sonado mucho en la cabeza y es, nosotros hemos tocado un montón de bodas y en un montón de pedidas de mano. Entonces, nuestra música ha hecho parte como de la vida de mucha gente, como de la banda sonora de sus vidas. Nos pusimos a reflexionar, ¿cuáles eran las canciones que hacían parte de la banda sonora de nuestra vida? Entonces, por eso hay canciones que son tan antiguas, porque son canciones de cuando éramos pequeños. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia? Que nos regalito a nosotros los venezolanos que los estamos viendo, también en la parte de Europa, queremos escuchar un poquito alquilados. Bueno, vamos a hablar de los tributos que hay en el disco. Por ejemplo, hay un tributo a una canción que nos gusta mucho, que dice... ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más, que nada me hace falta más que tu presencia? Esa es una. Otra es... Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad. Esa es otra de las que están al disco. También está... Si pudiera volver a nacer. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay en el disco? Espérenme. Ah, me falta, tengo otra. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, tratalo bien. Si lo ha robado y cuídame, quiérame, bésame, mi mami así. Hora de recordar grandes actores y actrices que nos han visitado. Daniel Alvarado, Haroldo Betancourt, Alejandro Saldobal y Víctor Cámara. Y en tu tiempo libre, cuando no estás en las tablas o estás en alguna producción, ¿qué te gusta? Dormir. Descansar. Descansar. Dormir. Me gusta mucho estar en mi casa. Si tengo la oportunidad, irme dos días a la playa, regresarme, achicharrarme completa, así. Pero realmente soy muy de mi casa. Soy muy de estar en mi casa, soy muy de estar este... Sobre todo porque además tengo un espacio, gracias a Dios, que he podido remodelar poco a poco. Pero claro, me ha tomado tiempo. Entonces siempre estoy haciendo algo nuevo en la casa. Estoy tratando de arreglar algo nuevo. Pero soy muy tranquila, me gusta ver mucho series. Soy serie adicta, me encanta cine. ¿De cuál tipo te gusta? ¿Cuál es tu estilo? A ver, el estilo de la vieja. La mayoría me... Todas me gustan. Yo veo todo, la verdad. Todo. Veo todo. Veo comedia, veo drama, veo... Suspenso, terror. Me encanta el género de terror, me gusta muchísimo. Y eso, me gusta mucho mi casa, mi espacio. De tantos papeles que has hecho en la vida que yo siento que, Dios mío, has hecho de todo. ¿Qué personaje te faltaría por interpretar así algo que tengas como una espinita o un sueño que tengas por allí? Oye, a mí me encantaría, no sé, interpretar a una enfermera. No sé, algo que se te pase por la mente. Tengo varias cosas. Yerma es un personaje que sueño con interpretar. Quizás por el deseo de ser madre. Quizás por ese deseo que tiene ella de ser madre. Creo que me identifico mucho con ese sentimiento. No en la manera trágica en que Yerma termina, pero es un personaje que me encantaría poder realizar. Siempre me ha llamado la atención porque no he tenido la oportunidad de interpretar a alguien que esté completamente desequilibrado mentalmente. Ok. Me parece súper interesante. Y siempre, y lo converso mucho con José porque, claro, como es mi esposa, pero es escritor, entonces me quiero aprovechar de él. Y es que escríbeme algo así, yo lo quiero así, por favor. Últimamente, en varias entrevistas en las que he tenido la oportunidad de escucharte, siempre te llaman de la misma manera. El eterno galán de las telenovelas. Todo el mundo. Dice Víctor Cámara, el galán de la telenovela. Pero, ¿cómo quisieras tú? ¿Qué te gustaría que a las personas se les pasara por la mente apenas escuchan tu nombre? ¿Qué me gustaría a mí? Sí, claro. La representación que yo le brindo a mi país, llevando siempre el nombre de Venezuela muy en alto por el mundo. Hay que tomar en cuenta que recordar que cuando empezamos a ser famosos en el mundo, las telenovelas venezolanas no existían los celulares. Sí, claro. Nosotros tenemos un espectro de venta bastante amplio, llegamos a más de 149 países, aproximadamente 80 idiomas. Como comprenderás, los protagonistas tenían la obligación de promocionar las telenovelas. Teníamos que viajar a diferentes países para promocionarlas en algunos programas de opinión, de farándula, etc. Y eso nos dio la oportunidad no solamente de conocer el continente en su totalidad, sino de entender la diosincrasia, los problemas, evidentemente, socioeconómicos, socioculturales de cada país. Que nos permitían, por supuesto, si teníamos la oportunidad de hacer un negocio, lo hacíamos, pero nos daba un bagaje cultural hermoso y así aprendíamos a querer más a nuestra tierra. Venezuela se conoce a través de las telenovelas y de la belleza de ustedes, las mujeres venezolanas. Y a través de ellas, pues, por supuesto, nuestra cultura, en la gastronomía, en la música. Y Venezuela es rica en todo eso. Con esta ola que ha abarcado todo el mundo del streaming, ¿has logrado enamorarte o también estás chafado al antiguo, así como estás chafado al antiguo y te gusta utilizar traje siempre? No, me caracteriza el traje por los personajes que realizamos y ya uno siempre trata de mantener la seriedad. Pero me gusta mucho la informalidad, porque a mí me gusta mucho el campo, el tema de los caballos y esto. De hecho, aquí siempre vivía de mis caballos y disfrutaba del campo y la vegetación venezolana. Yo aproveché la pandemia para estudiar. Estudié año y medio, de los dos años de pandemia que estuvimos encerrados, encerrados, estuve año y medio estudiando online, técnica Meissner. ¿Qué es eso? Técnica Meissner es una técnica de, Meissner es el apellido de su fundador. Ok. Y, bueno, tú sabes que hay escuelas, que cada una tiene su método. Sí, claro. Él tiene su método y no la conocía, me acerqué a ella, me encantó lo que generaba en mí. Y decidí estudiar y me comprometí. Estuve año y medio, juiciosa estudiando. Y ahora, bueno, que ya se está activando todo, bueno, yo hago mis castings online, que eso es una ventaja que nos dejó la pandemia. Que ahora, pues, hay la facilidad de hacer casting en cualquier parte del mundo, porque tú mandas tu videocasting y tienes la opción. Dime un estilo parecido, o en dónde te ves, o en qué tipo de serie. Bueno, tú has hecho muchas producciones románticas, pero de repente te gustaría una de acción. Sí, sí, amo las escenas de acción. Cada vez que me tocó una escena de acción, para mí son las mejores. En México me tocó hacer una escena que me escapaba en una lancha. Y es que usted sabe manejar lancha. Y yo, sí, desde donde se me ha enseñado. Y arranqué mi lancha con el dron. O sea, me divierto demasiado, me divierto demasiado haciendo este tipo de escenas. Pero en general, pues, uno disfruta todo. ¿En qué me veo? Bueno, uno tiene muchos sueños. Sí, claro. Uno de mis sueños es trabajar en España, con estas series maravillosas españolas, que son con estos guiones que te hacen volar la imaginación. O sea, eso es como uno de mis grandes sueños. Uno de mis grandes sueños sería trabajar para Pedro Almodóvar, por supuesto. Es un referente que siempre he tenido. ¿Qué hace Haroldo Betancourt hoy en día? ¿Cuál es su estilo de vida? Bueno. ¿No como actor? Vamos con todo. No, mira, el estilo de vida es, bueno, un poco trabajar. Seguir trabajando como todos los días. Un poco cuidándose de los años. Y para cuidarse de los años tienes que tener una vida un poquito más apacible con tu vida misma. Entonces, te ejercitas, comes bien, intentas hacer para que los años rindan un poquito más. Y eso de los ser galán es verdad. De verdad te lo digo. Yo nunca, en mi vida he intentado ser galán, porque intento ser Haroldo. Intento ser el actor que me gusta ser, que es comprometido, que me emocionan y me apasionan las cosas que hago. Y eso, entonces yo creo que hay una diferencia entre el galán y apasionarse por el estado y las cosas que te gusten realmente. El humor nos ha visitado en manos de grandes personalidades. Recordemos a Moncho Martínez, Vanessa Senior, Lavero Gómez y Evelyn por mis tacones. Esa transición que has tenido de pasar de ser una figura polémica aquí en Venezuela a una persona que honestamente yo siento que al conocerla lo que hace es vivir la vida como viene, como el gusta. Lo que hace es que yo antes reconozco y asumo públicamente que mi nivel de agresividad dentro de las redes sociales era bastante elevado. La migración, irse del país, conocer otras cosas, pagar la luz en 80 euros hace que tú bajes, que bajes un poco esa fuerza. Y te das cuenta de que no es necesario tener tantos gritos para ser escuchado. Ahora yo que veo a otras figuras ser un poco más transgresoras y un poco más maleducadas dentro de lo que es el medio y dije, o sea, hay espejos en la vida y tú reconoces ciertas cosas que no quieres para ti y simplemente las dejas a un lado. Yo he sido una persona, Stephanie, que ha hecho lo que le ha dado la gana de hacer. No soy cantante y he cantado, tengo dos discos. No soy escritora y ya tengo un libro. No soy actriz y tengo varias obras de teatro, una hecha con Javier Vidal, otra dirigida por Danielita Alvarado. O sea, me he codiado con lo mejor de todo lo que es el entretenimiento. ¿Cuándo vamos a volver a tener aquí? ¡Qué locura, Moncho! Para nosotros 16 años en el calazzo de la corona no fueron suficientes. Mucho más después de que lo dejamos de ver. Yo creo siempre que estamos abiertos y sobre todo ahorita hay una nueva era. La cámara escondida ni las bromas nunca van a dejar de existir ni pasar de moda. Porque la sociedad de cómplices, todo el mundo tiene su malvado escondido. Entonces esa sociedad de cómplices es bien sabrosa. Y a todo el mundo le encanta hacer una maldad, hacer, en el buen sentido de la palabra, claro, está algo divertido. Esas complicidades. Y creo que ahorita hay una nueva camada de actores, de artistas, de cantantes en el mundo. En todo este boom que está pasando del gran show business internacional, que creo que es un momento idóneo como para hacer una buena cámara escondida. Y que esté de vuelta. Hay una nueva generación también de relevo, nuevos provocadores, nueva gente. Pero bueno, nunca se pierda el conductor. Por favor, no me dejen sin charla. ¿Cómo eres comediante hoy en día con esta generación de cristal? ¿Cómo es posible que ese siga siendo una profesión que tú puedas llevar a cabo con la sociedad queriéndote destruir a cada dos minutos de la vida? Tú sabes que yo todavía no tengo la capacidad de ser costra. Hay gente que te dice, no, ya yo hice costra, a mí no me importa. Es mentira. O sea, a mí cada vez que me cancelan por algo que digo es como aléjate de las redes, no leas porque vas a llorar. Porque además la gente piensa que te puede decir cualquier cosa. Total. Además gente que no te sigue, que saca las cosas de contexto y las pone ahí. Pero yo creo que al final cuando te gusta algo, cuando te apasiona, entiendes que hay un público que te quiere, que te va a ver, que le gusta tu contenido y que los demás que no lo vean y ya. O sea, yo no le pido, yo no obligo a nadie a que vaya a mis shows. Entonces al que no le guste mi comedia, que no vaya, que no pague una entrada para verla. Entonces a mí me gusta hacer comedia. Me encanta, sí, me parece riesgoso porque además siento que siempre hay alguien que se puede ofender con un chiste. Hables de lo que hables, siempre hay alguien que va a decir, ay, eso no me gustó, ay, eso me sentí ofendido. Ay, no, no, eso es, ay, qué vulgar. Ay, no, no, qué ordinaria. Entonces es como, ay ya, que, o sea, a veces sí te resbala un poco y dices, qué infeliz esta gente. ¿Quién es Evelyn Pérez cuando no hay cámaras, no hay luces y no hay redes sociales? Es una mujer normal. ¿Qué tan normal? Es una mujer normal que tuvo que entender que estaba llena de talentos y que tuvo que no solamente aceptarlos, asumirlos, entenderlos como algo que quizá, y es lo que le digo yo siempre a muchísima gente, eso que se te hace tan fácil hacerlo, eso que te parece que es hasta tonto, que tú dices, pero ¿por qué me van a pagar por esto si yo en tres minutos pienso en esto y se me da? Claro. Y le perdemos valor a esto y yo recuerdo cuando vivía en Madrid, tuve una debacle económica compleja y recuerdo haberme visto allí, perdí mi apartamento, me quedé abajo en la acera con las dos maletas, una mata, se llama Rapunzel, porque tenía el pelo largo, ese día me di cuenta que me estaba haciendo una señora mayor ya, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le pregunté para qué soy buena, y es una pregunta que deberíamos hacernos todos, porque en ese momento empiezas a valorar mucho más los talentos que tienes y para qué los trajiste al mundo. Profesionales de varias áreas vinieron y también son influencers, veamos un poco de lo que nos contaron Jesús de Alba, Nutriyermo, Xilicosta, Vanessa Maradona e Iván López. Descríbanme cómo es viajar con el otro, cómo es viajar con Iván y cómo es viajar con Vanessa, en tres palabras, tres cositas. Tres cositas, a ver, mira, Iván es muy ordenado, cosa que yo no soy tan ordenada, es que signo virgo sagitario, sagitario es más hiposo y Iván es así súper, súper ordenado. ¿Qué más eres? Si eres un poco estricto, amor, te estoy hablando ordenado, estricto y divertido, divertido, sí. ¿Y con Vanes? ¿Cómo es viajar? Viajar con Vanes es como montarse en la montaña rusa, tú no sabes qué va a pasar, todo es espectacular, todo es bello, entonces yo me dejo llevar porque, ¿qué más voy a hacer? ¿Y ya han grabado algunos fragmentos con alegría o aún no? Sí. Ay, Dios mío, ¿y cómo ha sido eso? Bueno, sí, ajá, voy yo, voy yo. Tú sabes que, bueno, para viajar en familia no es lo mismo que uno aventureando, es como que agarra el traje de baño y vámonos, no, aquí ya es más, pero aquí mamá primeriza, se van a sorprendernos, debería de haber estado preparada, pero no, se me quedó el protector solar de la niña y el gorrito, y yo por todo el aeropuerto de Maiketía buscando, grabé eso, eso sale en el programa, y yo, Dios mío, o sea, yo soy buena madre, pero no sé qué me pasó, no sé de la emoción, producción, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Lo conseguí, el gorrito, el protector, y bueno, y alegría de verdad que se disfrutó, ¿verdad? Y también creo que eso es lo bueno que tiene el proyecto, que son cosas que nos pasan, y que son naturales, y que, bueno, hay que documentarlas. ¿Y hoy en día has logrado definirte de alguna manera? No, cero. O sea, ¿qué pregunta te haces hoy en día? Que es imposible responderla. Sí, 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 porque es que me decían, ok, ajá, experto, no, burú, tampoco, profesor, tampoco, coach, estudié coach, sí, pero no, hice programación neurolingüística, tú eres programador, pero qué raro ese concepto. Claro. Presentador, sí, lo hago de vez en cuando, porque estoy con la lotería, pero no encuentro un concepto como tal, además, Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, decía que no somos algo, no somos un hombre, somos procesos en constante cambio, entonces, este es uno de esos del año pasado, ni mucho menos el del año antepasado, estoy en mi proceso, y en mi proceso hoy lo que quiero es compartir un mensaje sobre mis experiencias, que estén bien compactadas con un sustento que se pueda unir entre lo bonito que es la filosofía y lo romántico de la misma, pero con bases científicas que tengan una claridad de lo que está pasando, que sea sensorial, que sea tangible, entonces todos los días trabajo es sobre sanar mis procesos, sobre entender el porqué de lo que he pasado, de lo que he vivido, y poder compartírselo de una forma ligera y sin peso, ¿por qué? porque lo trabajo, pero ya no me enjuicio. ¿Cuáles han sido tus tres personajes más icónicos? El primer personaje icónico que tuve en mi vida es Espinela en Steven Universe para Cartoon Network, ella ingresa en este proyecto en la película siendo la villana, esta fue la primera vez, Stephanie, la primera vez que me tocó hacer una caricatura así de villana, que además canta, entonces cantar es difícil, cantar con una voz que no es tuya, en un tono que no es el tuyo natural, fue un proceso bastante grande, después ella entra en la serie que es Steven Universe Futuro, que era como que una secuela, algo así, y fue el personaje más icónico en ese momento, porque fue un reto, y yo no sabía que tanta gente seguía este proyecto, llega Narlin a mi vida después de ese proyecto, que Narlin ha cambiado mucho mi vida también, ahí empecé con Nickelodeon, con Paramount Plus, también llega Los Caballeros No Tienen Memoria, protagonizada por Salma Hayek y Jessica Alba, hago la voz de Jessica Alba en este proyecto, luego llega la película biográfica de Celine Dion, donde hago a Celine de niña, de adolescente y de adulta, en sus tres presentaciones la hago a ella, entonces llega Alice en TNT, una película también donde hago el protagónico allí, que también está en HBO Max, entonces esos son los principales personajes que me abrieron las puertas a todo lo que vino a ella. Tú hablas de la nutrición moderna, pero te vas hacia atrás para tratarla, huevo, carne y pescado, entonces esa ambigüedad allí, entre lo moderno y lo antiguo, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que hacer uno con una planta si quiere que la planta viva en condiciones y florezca y esté bien? Hacer lo que todos los antepasados de esa planta hicieron. Ok. Vas a regarla si es una planta de esas que se necesita regar todos los días, si es un olivo y lo regas todos los días, se muere. Entonces tú tienes que interesarte por cuál es el pasado del olivo y déjame hacer lo mismo que el olivo históricamente ha hecho para estar bien. Nosotros estamos acostumbrados ahora a comer cosas nuevas y pensar que esas cosas nuevas van a ser la clave de nuestra salud. No, oiga. Usted tiene que hacer lo antiguo porque por hacer lo antiguo usted heredó ese cuerpo que no es más que la consecuencia de una evolución en la que le hemos dado ciertas cosas y ahora las necesita. Las necesita porque como la ha tenido miles de años, ahora no se las puede quitar. Pero ahora tenemos la ridiculez y decía Einstein que solo había dos cosas ilimitadas. Una era el universo y otra la estupidez humana. Tal cual. Y la estupidez humana nos hace pensar que los alimentos antiguos tienen la culpa de las enfermedades nuevas. No sea ridículo. Si eso fuera así, las enfermedades nuevas serían antiguas. Es verdad. Pero son nuevas. ¿Qué lo está causando? La cosa es nueva. Siete de cada diez enfermedades modernas están causadas directamente por el exceso de azúcar y harina en la dieta. Esperamos hayan disfrutado este especial que hicimos para recordar parte de lo que les hemos presentado en esta temporada. Comenzamos con música y culminamos con música. Recordemos a la melodía perfecta, Sixto Rain, Noré, Roberto Antonio y Kriyo Yohan. Eso me fascina, que los artistas sean congruentes con lo que cantan y con sus estilos de vida. Porque ya yo no te veo como el Sixto de Tapita. Exacto. Eso ya no sucede, ya no me pasa. Ahora es más un Sixto como el del Milagro, pero no deja de tener un ritmo espectacular y por supuesto un gran talento. Además de que también me encanta que seas de esos artistas humanos que siempre se han mostrado como son y bien lo evidencias tu vida personal, Sixto. Que pasaste por ese proceso no solamente físico, sino interno también, tan duro como el tema de la depresión, hasta sobrepeso y fíjate como te ves ahora en tu máximo esplendor y eso me encanta, te veo bien. Sí, sí, bueno. Eso fue lo que Dios quiso que viviera, ¿no? Yo no me arrepiento de nada, y hay una frase muy bonita que dice que lo que viviste ayer es lo que te hizo ser quien eres hoy y exactamente yo creo que el Sixto Reign de Tapita es fundamental para el Sixto Reign del Milagro y el Sixto Reign de Kenivell, el Sixto Reign de Feliz Cumpleaños, que valora mucho más las cosas y que las vive desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Creo que es necesario, sin duda es necesario vivir todas esas experiencias, así que un consejo para todos, no solo los artistas, para todos los jóvenes que están experimentando en los caminos de la vida, que lo vivan a plenitud, que lo vivan al máximo y que se den cuenta porque yo creo que en el arrepentimiento puro es donde encontramos esa sabiduría. Ahora sí, háblame de ese disco que se viene por allí. Bueno, una de las cosas más particulares es que definitivamente voy a tener invitados muy importantes y no solamente importantes a nivel de números o de alcance de todo esto, sino también importantes porque consideran que las canciones en las que nos montamos pues significan lo mismo que para mí. Ya por ahí no es un secreto para nadie porque yo monté como una historia, una cuestión así, en las redes que Willer va a estar por ahí, vamos a hacer otra cosa, otra canción. Tienen que hacer otra, por favor. Y nada, estamos justo trabajando en eso y como te dije, la oportunidad de poder como definir un estilo, yo creo que sencillo, salen muchos todos los días, pero buscar conceptualizar un disco junto a mi equipo de trabajo, conmigo como director, no solamente musical, productor, compositor completo y si no diseñador y director de video, entonces, honestamente ha sido un reto, yo pensé que sería mucho más sencillo de lo que terminó siendo, pero es un reto. ¿Cuál sería el sitio que más te ha maravillado? ¿A un hombre que le encanta navegar por lo que estábamos conversando por el aire? Los roques, la tortuga, lechería, o sea, yo soy, para mí el contacto con el mar es el contacto con algo extraordinario, con la libertad, con el amor, con la naturaleza, con la pureza, ¿sabes? Yo creo que si yo en mi vida, en alguna vida tuve que haber sido un vikingo, un navegador de eso, porque me fascina el mar. Tú pondrías como el top número uno del lugar más espectacular entonces a Venezuela. Venezuela. Ok. Definitivamente. Las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad. Todo aquello que me ha ocurrido en mi vida ha sido por una causa, X. Y cada una de esas causas siempre han llevado a algo muy interesante en mi vida, que es a crecer como ser humano y a lograr cosas que en mi vida jamás pensé que podía hacer. ¿Qué es lo peor de trabajar uno con el otro? A nivel de hermanos, porque por ejemplo, yo pensar en trabajar con mi hermana ya me duele la cabeza. ¿Cómo hacen ustedes para llevar eso? Si supiera que no, no es tan, como tú lo dices, tan complicado, sino que somos personalidades totalmente distintas y hasta los amigos de uno, cada vez que nos ven juntos dicen, ustedes son totalmente diferentes en todo y creo que esa es la fórmula. Porque si fuéramos igual, a lo mejor chocaríamos mucho en el proyecto como hermanos y siempre hay sus días malos, pero nunca discutimos sino, mira, ¿qué piensas tú de esto? Mira, a mí no me gusta. Le monto historias rumbeando y él dice, ¿le pasa algo por ahí? ¿Qué te pasó? ¿Ustedes siempre se vieron así en los escenarios, cantando, con la música? O sea, ya lo llevaban ustedes en la sangre, por así decirlo. Mira, bueno, en mi parte, bueno, yo creo que yo me inicié bailando. Yo la bailaría, yo entré a una academia de baile, luego el manager de la academia de baile me dice, chavo, ¿por qué tú no te pones a cantar? Yo le digo, ¿seguro? Y yo, sí, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, conocí a un amigo que ya era cantante de música, de reggaetón y me dice, ¿quién es ese microrista? Y yo, bueno, vamos pues, entonces, me coloca atrás y resulta ser que el show de él duraba una hora y algo y yo lo que decía es dale, dale, y dale, y todo, entonces, no, no, yo dije, no, no, esto no es mío, o sea, yo me quedo con el baile, o me pones a cantar o me quedo con el baile. Mira, Félix, y tú, cuéntame. Bueno, no, es que a veces Gabo se hace unos pasos de TikTok en el dentario. Tú eres el señor de la coreografía de TikTok, por favor. Pero el formato criollo no se presta como para uno, pero no está de más hacerlo. Invéntalo. En una por ahí lo he hecho en varios shows. Claro. Me gusta. ¿Y por acá qué tenemos? Bueno, en mi caso, yo empiezo la música ya un poco, digamos, tarde, porque nunca es tarde, pues empecé a los 13 años de edad. ¿Tarde a los 13 años? A los 13. Yo hubiese querido empezar a los 5, pero bueno, empezar a los 13. Me regalaron 4 y tal, empecé a tocar 4 y a mí siempre me gustó fue la guitarra eléctrica. Y bueno, eso fue una pelea hasta que me decidí seguir con el 4. Y por supuesto, de verdad que siempre, o sea, siempre fue como que mi sueño y siempre me vi como que en una tarima llevando música, haciendo música y transmitiendo el talento o lo que me gusta hacer a otras personas. Ajá. Esto es en vivo, ¿ok? María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia no estás loca Déjate de tonterías Métete en el manicomio Se te quita esa manía María Antonia no estás loca Déjate de tonterías Métete en el manicomio Se te quita esa manía ¡Oh!